Ecopetrol entregará kits escolares en cerca de 7 municipios de la región con el propósito de aportar una mejor calidad educativa a más de 4.000 niños y jóvenes que por algún motivo no tengan poder para acceder a los instrumentos básicos que necesitan para estudiar. Maravilloso, maravilloso porque hay comunidades donde los niños no tienen como esa oportunidad de un kit escolar para dar inicio a su labor, entonces es gratificante ver que esta empresa llegue y saque una sonrisa en todos los niños de las escuelas. No pues, bien, gracias por este detalle y que está muy lindo, pues sí, esto le sirve para que ellos se animen a seguir estudiando y aprender. Cada kit escolar contiene un morral, colores, regla, un kit de higiene bucal, termo, carpeta y una cartuchera con diferentes lápices, lapicero, sacapuntos y borrador. Pues en cuanto a los útiles hay algunos niños de que, digamos, de que un 50% puede llegar con los útiles que uno sigue, pero hay otros 50% que sí requerían de útiles o gastos porque la situación económica no está como tan fácil para conseguir esos útiles a esta temporada del año. Asimismo, Ecopetrol también colaboró con infraestructura de intervención en otras sedes de educación, como en la sede de la represa del Centro Educativo Rural La Primavera. Para mí ha significado el cambio que Ecopetrol le invirtió en la sede muchísimo. ¿Por qué? Porque yo estoy en esa escuela desde el 2020 y no se le había intervenido cuando llegué y encontré la epidemia del murciélago de muchos animales robadores. Y fuera de eso fumigaban y nunca terminaban con esos animales. Gracias a ustedes, este año se intervino en la escuela, taparon todos los huecos nuevos y los rasos, levantaron techo, me la pintaron, tengo bomba nueva, tanque elevado, agua con tratamiento, los salones espectaculares. Esta iniciativa busca favorecer las estrategias de calidad y permanencia en las aulas de los estudiantes que viven en zonas aledañas al Magdalena.